¿Cuál ha sido la reacción de la gente de Chimpancingo con esto de los ciudadanos? Se sumaron miles a despedirlos y gritándole asesina a la expresidenta municipal, Otilia. ¿Y la gobernadora? La gobernadora mandó un tweet, un X. ¿Y una corona? No lo sé. Igual ni las flores. Murió luchando y tuvo buena confianza y fue traicionado. ¿Por qué fue traicionado? Porque por las declaraciones del secretario de seguridad, dice, iba él solo, no llevaba guardias y a donde iba era el lugar donde están los ardillos. Entonces él decidió ir solo, sin nadie. O sea, iba a negociar, iba a hablar, iba a platicar, iba a proponer respuestas, a tratar de ayudar a palear la violencia de su municipio, de la gente que confió en él. O sea, él pudo haber ido con apoyo del ejército. Oye, ¿y este pobre hombre? El discurso que dio, el agradecimiento a su esposa, a su hijo de 10 años. Oye, ¿qué nos pasa caramba como humanidad? Tenemos el video, ¿verdad? A ver, vamos a verlo. Por favor. Es el hoy difunto presidente municipal de Chilpan 5. Si a mí me han preguntado que cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra. Yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo. Eso es a lo que aspiro en esta ciudad. Yo nací en esta ciudad. Aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios. Aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido. Y aquí quiero morir. Pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio. Yo veo a Chilpan 5 como veo los ojos de mi hijo. Me imagino a Chilpan 5 al ver el rostro de mi hijo. ¿Cómo ves tú quien me ves? ¿Cómo ves a tu hijo, a tu hija? No, 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 verdaderamente esto es para que se te parte el corazón en 20 pedazos. Como madre, como una mujer de esta sociedad que estoy hasta el copete de que suceda esto. De que estoy viendo un joven de treinta y tantos años diciendo mi hijo y quiero que me recuerden como si fuera ya la lontananza. Y fue mañana a su muerte. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente de Chilpan 5 con esto de los ciudadanos? No, se sumaron miles a despedirlos y gritándole asesina a la expresidenta municipal, Otila. ¿Y la gobernadora tú? La gobernadora mandó un tweet, un X. ¿Y una corona? No lo sé. Igual ni las flores. Aquí el otro tema es que él murió luchando y tuvo buena confianza y fue traicionado. ¿Por qué fue traicionado? Porque por las declaraciones del secretario de seguridad, dice, iba él solo, no llevaba guardias. Y a donde iba era el lugar donde están los ardillos. Entonces él decidió ir solo, sin nadie. O sea, iba a negociar, iba a hablar, iba a platicar, iba a proponer respuestas, a tratar de ayudar a palear la violencia de su municipio, de la gente que confió en él. O sea, él pudo haber ido con apoyo del ejército, él pudo haber ido hasta con guardias policías del municipio que dependían de él y no llevó a nadie, ni siquiera desarmados, ni siquiera disfrazados. De usted se veía la buena voluntad de él de seguir las instrucciones. Eso me parece traición, una cuestión gravísima. Si el presidente municipal te viene a ver, no lo puedes traicionar, no puedes regresarlo descabezado. Es un mensaje terrible para todos los mexicanos, para el gobierno federal y para todos. Sí, Eduardo, yo me atoro en algo. Iba a negociar. Con los delincuentes no se negocia. O sea, se les pone un hasta aquí. O sea, ¿por qué va a negociar una persona del gobierno? ¿Me da permiso o no te portes tan mal como el presidente, no? No se porten tan mal, chicos, o se han portado muy bien. O sea, yo creo que ese es un error de raíz. Es negociar con alguien que te traicionó, con alguien que el modo de vida no es un modo de vida decente, ¿no? Mira, en derecho tenemos un principio, y es cierto. Cuando tú vas a atender un tema penal, nosotros pensamos como nosotros, pero el delincuente piensa como delincuente. Sí, claro, sí. En eso tienes toda la razón. O sea, yo voy a hablar porque sé que hablo y porque he suñado, pero ellos no saben de hablar. Pero, ¿por qué vas? Pero tú, si eres gobierno, ¿por qué vas? Pero a ver, una cosa, licenciado. Él va con la mejor voluntad, al parecer, de llegar a un buen acuerdo. De buscar la paz. Esto da la impresión que ellos, de antemano, ya tenían este plan. Porque no creo que hayan ido tan mal las negociaciones que él haya preferido la muerte. No sé. A ver, Lau, tú tienes razón en el sentido, y tenemos a Eduardo aquí como catedrático universitario, de que el gobierno o las autoridades no tienen que negociar. Tienen que aplicar la ley, el Estado de Derecho. Claro. Aquí estamos especulando si él iba a negociar, si no, si tenía la cita, no lo sabemos. Digo, ¿qué vas a hacer con alguien que se dedica al que es delincuente? Yo tampoco sé si iba a eso. O sea, yo no tengo la información, con toda certeza, para decirte, iba a eso, no lo sé. Pues sí, pero es lo que están diciendo, ¿no? Lo que sí, y voy a ser muy reiterativo, la presidenta ofreció disculpas a través de su secretario de Gobernación por los muertos de hace 56 años en la matanza de Tlantelolco. Yo quiero verla mañana, en la mañanera, ofreciendo disculpas por lo de Chilpancí. No, pues no. Quiero verla en la mañana ofreciendo disculpas por lo de Culiacán. O sea, fíjate nada más, la economía de Culiacán ha perdido más en este mes de combates que lo que ocurrió en los años de pandemia. Nada más, ¿eh? Yo quisiera que nos ofrecieran disculpas por ello. Y otro mecanismo más de investigación sin necesidad de una subsecretaría de Omar García Harfuz, que se meta a esta escuelita Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa, para que vea cómo están secuestrados camiones, cómo preparan ahí a guerrilleros, etc. ¿Por qué no se meten ahí? Estamos en manos de la delincuencia organizada, pero hace mucho tiempo. Esta es una herencia del sexenio pasado, y a lo mejor venían de otras cosas, pero no de esta manera, no con estos crímenes. La ganancia secundaria del gobierno de tener esta estrategia, que evidentemente no funciona, y se mantiene ahora en este... No, pues que son sus socios, ¿no? Lo estamos viendo de Chilpancingo. Que les encanta el dominio, les encanta la lana y les encanta estar ellos en el poder. Les encanta el poder. Y a costa de lo que sea, a costa de su propia vida. Aquí el tema es que, como dices, ok, no sabemos a qué va a negociar, pero lo que sí te puedo decir, no sabemos si fue negociar ni nada, lo que sí fue encuerado, porque lo dejaron encuerado, porque no tuvo el respaldo del gobierno. No lo dejaron, lo sacrificaron. A una emboscada. Porque él pidió, volvemos a lo mismo, él pidió ayuda y él pidió protección, y lo dejaron encuerado, lo dejaron solo. En las mañaneras de López Obrador, ¿cuántos colegas nuestros se presentaron para solicitar seguridad ante las advertencias de peligro de su vida? Y no se les dio y los mataron. No solamente en Maja California, en Veracruz, que tiene el récord de asesinato contra nuestros compañeros periodistas. ¿Y qué se ha hecho? ¿Quién los cubrió? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién ofrece disculpas por ellos? Oye, como curiosa dice, es cierto, la presidenta pide perdón por lo que pasó el siglo pasado y lo que pasa actualmente ni las condolencias da, pero esa es la escuela de Andrés Manuel López Obrador. Alguien dice que se vaya López, ya López se fue, pero parece que sigue siendo el titeritero atrás en la sombra, ¿no? Y además, Rosa Isela, como secretaria de Gobernación, cuando tomó el poder, dijo, el país está en paz. Y cuando le preguntaron del crimen del Chilpancingo, o sea, a mí no me pregunten. Yo ya no soy. Yo ya no soy. Yo me dedico a la política interna del país, ni siquiera condenando, ni siquiera ofreciendo condolencias. Lavarse las manos, como la del metro, ¿no? No, yo solamente soy aquí la directora del metro. Florencia Salazar. Florencia. Serranía, Florencia Serranía. Caramba. ¿Qué observas de la personalidad de la persona?